Muy bien, dice aquí doña Luz Gómez de Colombia, pastora Consuelo, en el ayuno de Daniel, ¿qué comida se come? Pues el ayuno de Daniel habla de que él dejó todas las cosas deliciosas. Yo no sé si tenemos que dejar el que le fascina la carne, la carne, o el de los postres, los postres. Yo creo que el ayuno es hacer algo que nos cueste. Yo pienso que tenemos que partir de ahí, porque pues si yo hago un ayuno de obleas porque nunca me como en el año una oblea, pues eso es absurdo. Tendríamos que buscar algo que realmente nos cueste. Y a veces ayunar también, o sea, yo creo que ayunar comida es importante, cosas que nos agraden mucho. Pero también me gusta invitar a la gente a que ayune, por ejemplo, peleas con la pareja o con los hijos, o que ponga un ambiente bonito en la casa siendo querido. O sea, hay ayunos que yo creo que nos pueden traer mucho provecho, además del de alimentos, que creo en el ayuno de alimentos, lo creo firmemente, pero también ayune televisión, jóvenes ayunen redes sociales. Es que ese teléfono uno a veces de esos muchachos, ahí cuadriculados todo el día, solamente mueven esos dos deditos, ayunen eso. O sea, abran su mente un poquito para dejar tiempo para escuchar prédicas, para leer la palabra, para ampliar su mente. Porque yo creo que eso está dejando realmente muchos problemas en nuestros jóvenes. Gracias por ver el video.